www.achiras.net.es, el portal de Girón. Nos están destruyendo la vialidad, señor alcalde. Por intermedio de que usted es la cabeza más representativa del sector, quisiera que haga una especie de sondeo a ver qué es lo que sucede. Parece que falta control de parte de la Comisión de Tránsito. Porque, le cuento, las volquetas están con sobrepeso. Y al tener un sobrepeso, ¿quién es el que controla el deterioro de esta obra pública? No nos cerremos los ojos. Fue una obra maravillosa el hecho de poner hormigón. Pero ya vemos que están parchadas, refaccionadas. Ahora entiendo que Fopeca está de nuevo parchando. Entonces, a eso va mi cometido. Usted habla de turismo. Usted habla de atraer una actividad más hacia este cantón. Pero si no tenemos la vía en buena condición, o más bien, nos están, como le digo, destruyendo esta vía. Entonces, yo le ruego así comedidamente, ¿cómo es posible de que las minas que están acá abajo, y ya con el ministro Cuencano, que está el señor Granda, usted a lo mejor tenga relación por esa situación, deberse una especie de pesa. Yo solicito a la sala para que sea hecho un oficio al Ministerio de Eras Públicas, solicitando el cuidado y el control de los grandes pesos que pasan por la vía, porque a la final nos afectan a nosotros, de ida y vuelta, nuestros buses y de salir, se nos dañan tanto. Entonces, si nos permiten usar las firmas de ustedes para juntar un oficio al Ministerio de Eras Públicas, señalando lo que dice el amigo, para pedirles que controlen el peso de las bolquetas. No sé si nos permiten usar esas firmas. Para eso. Muy bien.